Al... Gritan, ya. Ok, vamos a continuar. Gracias, Betisita. Lo primero que vamos a hacer con una reglita en mano, en la lámina número 6, lámina número 6, tenga la bondad, levante todos la lámina número 6, ya, ok. Vamos a primero a trazar línea en la parte superior, debajo de las letras, donde dice, completa y da color al juego tradicional. ¿De qué? Enzacados. Y los ensancados. Enzacados. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a... A completar. Ya, vamos a completar. Por aquí nos pide que completemos. Déjeme ver si puedo compartir la otra cámara. Déjeme ver si puedo compartir otra cámara. Ya, mire, observe. Tengo por aquí, tengo por aquí. Sí, pero parece que no me va a lograr ver. Sí, pero parece que no me va a lograr ver. Profe, no se le escucha, se le escucha abajo el volumen. Ya, ya, ahí, ¿se observa hasta ahí? Déjeme ver, ya, hasta ahí. Voy a aclarar enseguida con marcador o con pintura negra. Voy a completar con pintura negra que se vea así. Haga el favor de silenciar micrófonos. Se escucha feo. ¿Alguien? ¿Alguien está en el plástico también por ahí? ¿Por qué se llama la red? Bueno, uno de los puntos importantes y que siempre tratamos nosotros de recalcar. O sea, lo grande. Y a ver, ¿qué más me falta completar? Chicos, no se olvide que al final, al final voy a repisar. ¿Alguien está con el micrófono activado? Déjeme ver. Y ahí, ayúdame silenciando el micrófono. Y Martín Chasiluisa, ayúdame silenciando el micrófono. ¿Me decía, perdón? Profe, que yo me metí a la página de Educa y no me salen las láminas. Me sale que el documento ya está borrado. ¿Documento, Betisita? Betisita, ¿se borra el documento? No, no sé. No, no creo. No, no, no se borra, no se borra. Ya, tengo ya, tengo el ojito. Llámeme también, Alejandro. Alejandrito, llámeme, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, soy mamá de Alejandro. Sabe que yo me meto a Educa y pero hay algunas cosas que ya me sale el documento. O sea, ya no está. ¿Cómo puede ser? Queríamos decir, pero no, ya no podemos. No sé si también lo borraron. No sé, por eso es lo que le hago preguntar ahora a mi hijo. No, no se puede borrar de Educa y es más, consta ahí, reposa ahí hasta para poder presentar las tareas. No, no, no sé por qué está la otra, pero no, o sea, no me, no sé qué pasa si es del Educa y porque yo hago clic y me sale este documento y ya no está habilitado o válido o algo así. No está habilitado a la plataforma porque está muy atrasado. Eso sí puede ser. Pero ya hay que se le borre, ¿no? Eso debe ser, profe. Lo que pasa es que estamos sin el internet. No le lograba recuperar la clave de mi hijo del hotmail. Entonces, yo creo que es por el, por lo que llegamos tarde a revisar la. Ah, ya, hágame un favor, mija, hágame un favor. Yo ahorita no le puedo volver a enviar porque estoy en clase y tengo hasta las 12 y 50. 12 y 50 en puntito, llámenme todos los que les falta. Sí, por favor, pero ahorita. ¿Se puede ayudar con su número, por favor? Claro que sí, para todos. 099, otra vez 99, perdón, 99, 88, 022. Ok, vamos a continuar. Muchas gracias, mamita. Ya, tenga la bondad. Profe, mi mamá acaba de mandar la lámina al grupo. Ok, ya le envío, ya le veo luego. ¿Al grupo? ¿A qué grupo? Al grupo de nuestro grupo de padres de familia. No sé, yo no estoy en el grupo, no sé ni qué pasará. Ok, chicos, vamos a coger la pintura verde rapidísimo. Verde oscura. Vamos a hacer el piso primero. Observe de esta parte. Fíjeme el video, por favor, guaguas ustedes, ya, para que me puedan ver, ya. Está listo, tíquera. Mire, voy a seguir haciendo. Si ve que aquí tengo un piso, voy a seguirle completando. Vea con el color verde. Vamos a continuar y seguimos, seguimos. A ver, los que no tienen la lámina, que por favor, por lo menos observen para que luego sigan. Sí. Vamos a completarle toda esta lámina. Listo, profe. Me ganaron. Ok, gracias. Vamos a continuar. Voy a pintar con el verde claro. Vamos a acomodarle por aquí bonito. El verde claro le vamos a pintar. ¿Cómo pinto el fondo? ¿Quién me hace acuerdo? El círculo. Forma circular y con la pintura acostada. Con la pintura acostada. Excelente. Empiezo a pintar forma circular con la pintura acostadita, suavito. Voy a ver quién me gana en pintar el fondo. Vamos a ver. Voy a continuar pintando el fondo. Recuerde que si me quedan partes blancas, vuelvo a... Pintar. Vuelvo a pasar. Pintar, muy bien. Vuelvo a pintar. Por favor, antes de que me olvide, tenga la bondad de poner con su lapicito por ahí, en esta lámina, póngale IDUCAI. ¿Sí se ve? A ver. IDUCAI. ¿Por qué será que le hago poner IDUCAI? Para que subamos al IDUCAI. Para enviar la tarea por IDUCAI. ¿Por qué? Porque esta lámina es IDUCAI. No es cierto. Nada de portafolio. El portafolio usted ya sabe que tiene que subir y no he subido nada más. Sí. La hojita de papel bond que vamos a traer a la próxima clase es para subir al portafolio. Sí. Mire, como yo ya pinté esta parte y como veo partes blancas, voy a volver a pintar. Espero que usted también vuelva a pintar dónde están las partes blancas y que no le quede rayas. ¿De acuerdo? Ese que no es como el césped. ¿Cómo césped? Parecido a césped. Ya mismo le vamos a hacer rayitas para que se haga césped. Yo le pinté el árbol. ¿Ya pintó qué? El árbol. Yo no he pintado nada todavía de árbol. No sé por qué se me adelantó Sander. Y déjeme ver el fondo, Sander. Ahí está. Tenga la botana. Voy a pintar el costalito, los costales. Es una carrera de encercados. Primero voy a pintar. Yo le voy a poner un colorcito. No se le escucha. Voy a pintar un colorcito naranja. O rosado. Me encontré rosado. Voy a poner en los costales rosados. ¿Les parece? Voy a pintar. Sí, profe. Profe, asentar mucho en forma circular. Sin asentar mucho en forma circular. Este costalito. ¿Con qué color puedo pintar? Color parecido, un bajito. Incluso con color piel, naranja. Vean, suavito. Un bajito por aquí, en forma circular la pintura. Que no quede rayas. Voy a pasar revisando quién está conmigo. Ya, profe. Ya, una vez. Dejo ahí porque ya me va a ganar. Vuelvo a revisar que no tenga partes blancas. Mire. Vuelvo. Voy a imaginarme que ya pinté todo. Vuelvo a revisar que no tenga partes blancas. Porque no debe quedar, pues, partes blancas por ahí o rayado. Debe quedar bonito, como que usted esté en séptimo de básica ya. Y pinta bien, excelentemente bien. Estamos. Voy a imaginarme que yo ya acabé. Ya. Voy a pasar a la siguiente. Voy a poner la camiseta del niño. Le voy a poner color celeste. Celeste. Asimismo, forma circular. Profesor, los que no tenemos celeste, podemos pintarle. Un color parecido, ¿ya? No hay problema. Un color parecido. No hay problema. Un color parecido. Sigo pintando. Rapidísimo. Verá que tiene que terminar en esta hora clase la tarea para que no diga después. Es que nos mandó a hacer otra lámina la profe. No. Yo solo le mando. Lo que trabajamos aquí en clase. Procure no atrasarse para poder. Para que no me lleve tareas a casa. Vea. Sigo. Y mire, yo ya tengo la camiseta pintada. Pero como yo observo todavía que tengo partes blancas, ¿qué hago? Vuelvo a pasar. Vuelvo a pasar de nuevo. Vuelvo a pintar. No es cierto. Vuelvo a pintar. Vuelvo a pintar. Vuelvo a pintar. La otra. ¿Dónde tiene? ¿No tiene conmigo mismo? No. Oh, ya, perdón. Estaba contenta. Ya, ok. Vamos a seguir, chicos y chicas. Ya, mire, yo estoy compriendo las palitas que tengo por aquí, blanquitas, para que no se vea todo el mismo. Dame que me quede con rayas. No me debe quedar con rayas. Estamos hasta ahí. ¿Y ahora qué más me falta? ¿Color piel? Pintarle la piel, la cara, los brazos. Ya, ok. Profe, se le baja el audio. No podemos estancarnos aquí. Profe, hay partes donde se le baja el volumen, se aleja del... Es que sabe por qué es, porque quiero irme a la otra cámara. Porque estoy en la otra cámara, por eso es que me alejo a veces un ratito. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo un color... Voy a pintarle aquí color rojo. Es como que ya no avanza a hacer la carrera, ¿no es cierto? Rojo, antes de olvidarme. Pinto color piel. ¿Qué más pinto color piel? La cara, sus brazos, sus brazos, sus manos. Muy bien. Chicos, tengo hasta ahí ya pintado color piel. ¿Qué me falta? Pintarle al otro niño. Pintarle al otro niño. Ya, antes voy a hacer qué? Voy a pintar fondo, chicos. Voy a pintar fondo, que me falta color. Pintarle al otro niño. Pintarle al otro niño. ¿Qué color pintó? Celeste. Váganos copiar. Voy a pintar amarillo. Amarillo. Vamos a pintar. ¿Cómo debemos pintar este fondo? ¿Con la pintura cómo? Con la pintura acostada. Acostadita. Muy bien. Vamos a ver, ya tengo fondo, todo el fondo amarillo. Deje la muestra ahí, pasamos. Vamos, quiero llegar al arbolito, porque por ahí no me están pintando. Bien, por ahí me dijo, ya le pinté al arbolito. Ya vamos a ver cómo lo hemos pintado, ¿ya? Hasta ahí, usted completa el fondo, sí. Usted completa el fondo y le hace bien, sí. Hasta ahí llego yo con el fondo. Usted sí ya le completa bien. ¿A qué quiero llegar? Espéreme un ratito. Ya, ya vamos al árbol. Color café para el tronco. Color café para el tronco. Recuerde que las imágenes que siempre pintamos con la punta de la pintura. ¿En el fondo con qué pintamos? Con amarillo. Con amarillo. Es que se le va, se le, ya se le bajó. Ah, ya. ¿Cómo pintamos el fondo? ¿Quién me ayuda? El color amarillo y, y el color. Con la pintura acostadita. Muy bien. Eso es lo que quería escuchar nada más. Tengo color café. Ya, píntele nomás, ya. ¿Qué más toca? Voy a coger otro color café, otro tono de café. Pero no tengo. ¿Qué voy a hacer en estos casos? Voy a pintar con color naranja. Le voy a hacer al tronquito, mire. Yo no tengo ya color café. Mire, mire lo que voy a hacer. Estas raíces que tiene aquí. Voy a combinarle o con otro café o con color naranja. Un color parecido. Mire, yo le hice con naranja. Sí. Ah, está ahí. Voy, siguiente. Verde claro. Verde claro, esta parte. Verde claro. ¿Cuántos nos quedan, Betisita? Si tenemos todavía tiempo. Cinco minutos, Carmina. Pucha, ya apuremos, 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 guaguas. Cinco minutos. Voy a imaginarme que ya acabé de pintar todo esto. Mire, verá que vuelvo a pintar las partes que me quedaron blancas. Espero que los que no tenían lámina estén revisando, viendo cómo va a pintar. Sí, para que me envíen las láminas. Los que les avisé que no tenían láminas, que me vuelvan a enviar. Por favor, no se quede sin notas. Recuerde que Educai ahora le guarda las tareas para que usted no diga, sí envié, no envié o la profe no se haga la olvidada y no le califique. Todo está aquí registrado. Sí. Cambio de color. Cambio de color. Una vez que tengo el verde claro, voy a coger el verde oscuro. Ay, no lo tengo. Espéreme, buscar por acá. Ya encontré el verde oscuro. Y miren lo que voy a hacer. ¿Dónde tiene las líneas? Voy a, de arriba, de adentro, hacia afuera. Le voy a combinar, mire, con el verde. Es casi como degradando el color para que se vea bonito. Si no, después no se ve ni qué es. Ya. De adentro, hacia afuera. Y ve cómo va quedando. Quiero ver quién está trabajando conmigo. Quiénes son los que le ganan a la profe. Profe, yo ya acabé. Ya, ya está sí mismo repisado. Yo también ya acabé, profe. Tipo degradado. Déjeme ver, Sander. A ver, déjeme ver, a ver cuánto es cierto. Levánteme, ¿quiénes dicen que ya acabaron? Sí. ¿Dónde está repisado, Sander? ¿Dónde está el arbolito combinado, los dos colores, el tronco también? Y veo rayas por ahí. No, profe. Aquí está. Cuidado que me queden rayas. Está lo pintado y en el tronco están los dos cafés, mire. Ok, ya. Entonces, el arbolito le veo solo un color, no le veo. Dos colores. Ok, déjeme ver. Muy bien. Mis cebitas. Mis cebitas. Quiero verle. Déjeme ver mis cebitas por aquí. Mis cebitas. No le encuentro. Ya le encontré a mis cebitas. Felicitaciones. Déjeme ver. Levante la hojita, cebitas. Levante la lámina. Felicitaciones, cebitas. Muy bien, cebitas. Casi le ha ganado a la profe. Muy bien, Mateo Tutillo. Felicitaciones. Estamos por culminar la hora, chicos. Nos queda un minutito. Bendiciones a todos. No se olvide. Ay, perdón, guaguas. Al tronquito también repisarles. Sí. Profe. El tronquito también le vamos a repisar con el color café, con el otro tono de café. Sí. Para que se quede, para que quede bien. Mire. Antes de que me olvide. Veo esas láminas bien hechitas y me envía. Recuerde que ya está terminada casi esta lámina, ¿no? Dirás que nos mandó mucho de ver. ¿Y el otro niño le pintamos a nuestro gusto? A su gusto, ¿ya? A su gusto. Ya. Dios le pague, Betisita. Muchas gracias, chicos y chicas. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bendiciones.